Hola, mi nombre es Natalia Loisek y soy de los Estados Unidos. Soy estudiante de la escuela NDFA. Soy indígena americana. Soy miembro de la Chibu Tleilov del estado de Washington, cerca de Seattle. Mi bisabuela era india de nativa original y ahora la familia de mi papá vive en esta reserva. El idioma se llama Lushuti. El lenguaje no era escrito, solo por comunicación oral. Aprendemos con leyendas, música y bailes que se transmiten en generación de generación. Los indios americanos tienen un profundo respeto a la naturaleza y todo lo que en ella hay. Las plantas, los animales, las estrellas, el cosmos. La relación entre esas cosas es como circular. Con un aro. Un aro representa el ciclo de la vida, sin principio ni final. En este baile que se llama la danza de los aros y que se representa a través de las figuras con los aros. Es la historia de la vida y el universo. A través de los ojos del águila. Un águila que vuela por los cielos y aprecia desde las alturas lo que ella ve. Con los aros representamos las cosas que el águila observa al volar, como ser plantas, animales, planetas. ¿Qué sois capaces de ver cuando bailamos? Os animo a usar vuestra imaginación. Para ayudar con estos pensamientos, yo necesito algunas ayudantes del público. ¿Pueden ustedes venir a enseñarnos? Un aplauso. Por ejemplo, mi papá va a ayudar también. Hola, mi nombre es Joe. Soy el papá de Natalia. Como ella dijo, la hoop dance representa la conexión entre la naturaleza y el universo. Como Natalia dijo, la baile representa el diferentes figuras y la conexión entre la naturaleza y el universo. Plants, animals, and the planets are demonstrated in the figures we make. Formamos con plantas, animales, planetas, y así que, como también, más allá. Por ejemplo, si coges tres aros. Por ejemplo, si coges tres aros. ¿Qué observar? ¿Y tres? ¿Qué observar? ¿Y una? ¿Y un señor sorprendido con tres aros? So, it's okay if we see different things, because it's our imagination and our personal connection with the universe that help us to see different things. Está bien si observa diferentes cosas. Es tu imaginación y tu conexión personal, y esto es muy importante. Yes. What if we add a hoop? ¿Qué pasa si coges otro arro? Now we have four hoops. Ahora tenía cuatro arros. What do you see? ¿Qué observar? ¿Qué pasa si coges otro. ¿Qué pasa si coges un otro arrow? ¿Qué pasa si coges un otro arrow? Straight up. Grab those two. Put it over here. ¿Qué pasa si coges un otro arrow? Wow, good. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si coges un otro arrow? ¿Qué pasa si coges un otro arrow? ¿Qué pasa si coges un otro arrow? Chila de volar. Buen job. Ok, good job helpers. Thank you. You did a great job. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Hacen súper bien. Un aplauso fuerte para estos ingles. ¡Bravo! Bueno, como vieron, las formaciones que hagamos al bailar es usar vuestra imaginación. Así que imaginais que vosotros son águilas y que vuelan alto mirando en hermosas creaciones del universo. ¿Cuándo empezaste a bailar? ¿Cuándo empezaste a bailar? Esperamos que disfruten un pedacito de mi cultura a través de la presentación que lo vamos a hacer para vosotros. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.